Música Era bien metalero en esa época Trataba andar en el skate con botas Espera, te costaba 20 mil sucres El demo con entrada ¿En serio? Sí ¡Claro! ¿Dónde venía el demo? Bueno, ya En caseto ¿En serio? ¡En serio! 19 de noviembre Y ya tenía una batería El día siguiente estaba tocando con un grupo en Bellavista No sé cuánto tiempo duré Pero me acuerdo que en el colegio, debajo del árbol donde todo el mundo se ponía a comer Ahí se dio, oye Si, para escuchar Pennywise, como FX Y yo tengo un primo para que toque guitarra Yo ya estaba tocando batería en un grupo, tocábamos cover Eso era en el 95 Sí, eso era en el 95 Claro, 95 Es que claro, en el 86 primero que todo, Pancho y yo somos primos Ya, el Chivo y yo éramos compañeros Y Pancho, un papá de compañeros Entonces la idea de cuatro inicialmente era con el grupo Pero en realidad, la idea estuvo ahí, pero se voló en concretar Entonces el Chivo ya empezó a tocar con otras manas Entonces, chuta, estoy tocando con otro grupo, ya no tengo bateristas No tenemos bateristas, ¿sí? Ah, sí, sí Pero un día el Chivo me llama, me llama, me dice, oye Eso ya es en el 96 Eso ya en el 96 El Chivo me llama y me dice, oye, siguen buscando bateristas Y yo... Uy, sí me acuerdo Sí, yo me dice, este oye, no, el que ya para tocar con ustedes Yo ya, bacán, bacán Y dice, papi, voy a tocar guitarra eléctrica No sé, tocar guitarra nunca había podido una acústica Y me dice, oye, pero, ¿usted vas a poner un alete? Y te vas a hacer maricón Y se hizo maricón Y se hizo maricón Y se hizo maricón Y se hizo maricón Es un patio trasero Y tocamos con los fumanchucos Los once fumanchucos Y ahí tocamos nuestras canciones propias Fue horrible, en realidad Realmente tocamos horrible Porque nerviosísimos todos Bueno, por lo menos yo sé que está recontra nervioso Pero este... Pero por lo menos las huevas nunca faltaron Y los panas ahí del colegio, pues ya vengo, alcanza, yo vengo Claro, para mí fue como que... El comienzo es una nueva vida, así Entonces decimos, ¿sabes qué? Vamos a grabar el demo Y como no tenemos mucha plata Y nada de experiencia Fuimos con la intención de grabar No mezclar Pero grabar el demo Todo en el mismo día Claro, y lo habremos hecho en cuatro horas, creo Cinco canciones Cinco canciones en cuatro horas Y lo que pasa es que Nos grabaron a todos en vivo al mismo tiempo Menos la cantada Y menos los bienes Yo que al comienzo Creía que algo sentía por mí Si nos quedamos nosotros sentados Esperando a ver cuando nos llamara a tocar Este... Y no había... No había... La Unión Punk ahí Nada hubiese pasado para nosotros Si hubiésemos seguido ensayando Preparando canciones y todo eso Pero ahí quedaba Ahí quedaba Ahí quedaba, ¿eh? La verdad, si la Unión Punk Si no hubiera asistido ese movimiento Yo creo que al mismo En el 16 No sé cómo me hubiese avanzado Tal vez me hubiese avanzado Unión 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 Gracias por ver el video.